Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tu ala quebrada Déjamela llevar Yo la quiero ver curada Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Qué bonito Me ha encantado de verdad Porque además es una canción Es una canción que yo personalmente Le tengo mucho cariño Porque cuando era pequeñito Cuando tenía vuestra daza A mí me encantaba esa canción Siempre decía a mi madre Ponmela otra vez, ponmela otra vez Y eres la cantar ahora mismo Es que me ha emocionado Os pediría otra y otra y otra otra vez Que cantarais otra vez la misma Os la pediría mil veces más Lo habéis hecho muy, 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 muy bien Gracias chicas A vuestro sitio Gracias